Bueno, pues ahora vamos a hacer el interior de los bolsillos Entonces vamos a empezar por este de aquí Bueno, para empezar a hacer este interior del bolsillo Nos colocamos así Y vamos a trabajar por estos puntos de aquí Hacia allí, por la parte de dentro Entonces tenemos que girar Y entonces aquí recordar que teníamos 20 puntos Entonces lo que haremos es empezar uno antes Y terminar uno después Para que así se quede bien anclado Entonces aquí tenemos que coger la abertura Aquí empezaría nuestro primer punto A ver, este Aquí empezaría nuestro primer punto Pues justo en el de la abertura Aquí, este de aquí Ahí metemos el crochet Y anclamos aquí Pasamos y hacemos un nudo Esto no nos va a contar como punto, ¿vale? Solo nos sirve para empezar Pero no nos cuenta como punto Ahora sí que ya empezamos cogiendo Todo el punto entero Todo el punto entero Aquí no vamos a trabajar por la hebra de atrás Ni vamos a trabajar punto inglés Vamos a hacer puntos bajos Normales Porque no queremos tener tanto grosor Queremos No queremos tener este grosor dentro del bolsillo Queremos una cosa lisa y disimulada Entonces ahora sí que hacemos nuestro primer punto Y hacemos Los 20 puntos Y al llegar al final volveremos a anclar En el de la abertura Entonces nos vemos ahí Bueno, ya hemos hecho los 20 Y ahora aquí Y ahora aquí Cuando llegamos a este primero de la abertura Pues también lo cogemos Y hacemos un punto aquí de anclaje Vale Entonces ahora Pues nada Tenemos que subir cadena Ir girando el tejido Y ir haciendo Puntos bajos Uno en cada punto Ir haciendo filas y filas y filas De ida y de vuelta Hasta Llegar al punto Donde nos interesa terminar Vale Entonces vamos haciendo esto Estamos Hemos hecho una fila Ahora estamos en la dos Entonces Yo voy a seguir haciendo filas Y os digo cuántas he hecho Bueno, mirad Ya hemos hecho Las filas que necesitábamos Entonces Yo he hecho un total De 24 Desde la primera Hasta aquí Entonces Esto no es muy importante Podéis hacer las filas Que necesitéis Lo único que tenéis que mirar Es Primero aquí en el derecho Alineáis bien esto Para no forzar el tejido De manera que No sé Lo inmovilizáis un poco así Para que no se mueva mucho Porque esto parece una tontería Pero luego puede dar lugar A que se os abra Entonces Aquí lo ponéis bien Sin forzar Y luego tenéis que tener en cuenta Que cuando baje La cremallera La tapeta de la cremallera Esto va a venir así La cremallera va a venir aquí dentro Entonces yo considero Que ya es suficiente Con la fila 24 Si por lo que sea Con vuestra lana Os queda más apretada O menos Necesitáis hacer Más de 24 O menos Por las que necesitéis La cuestión es que tenéis en cuenta Que pongáis la tapeta aquí Y ahí es donde tenéis que acabar El bolsillo Entonces ahora veremos Cómo lo unimos Bueno Con esta misma hebra Calculáis Este recorrido O sea Cuatro veces Y hacéis Un par de veces Ese recorrido Perdón Un par de veces No Tres veces Ese recorrido Y cogéis Toda esa hebra Que nos sobrará Pero bueno Para curarnos En salud Cogemos Toda esta hebra Y ahora tenemos en cuenta Lo que os he comentado De la tapeta Y allí donde queráis acabar Le ponéis unos alfileres Para inmovilizarlo Y que no se mueva Mientras estamos cosiendo Aquí Y aquí Y aquí Y ahora podemos empezar A coser Bueno Para coser Simplemente Es coger Yo prefiero Coger estas hebras De dentro Para que luego No nos Transparente Nada Ni se nos vea Nada Entonces Intentar ir cogiendo Estas hebras De ahí Y vais anclando Ahí Sin apretar Demasiado En las puntas Coger un par de veces Para Que quede mejor Asegurado Y se hace un minuto Es lo malo De coger hebra larga Que luego Pero la necesitamos A ver Bueno ya tenemos La esquina esta asegurada Y nada Ahora es ir cogiendo De aquí Y de aquí Si podéis Coger esta Esta hebra más O esta O sea Las que no Las que no Nos representen Nada Por la parte de fuera Entonces nada Vais pasando así Ahora Ahora cogeis Entra vez aquí Y otra vez aquí En las hebras estas Y vais uniendo En línea recta Entonces esto lo vais haciendo Hasta aquí Aquí sí que os diré Cómo asegurar un poquito La abertura Entonces vamos a hacer hasta aquí Mirad ya hemos hecho esto De aquí Entonces ahora Lo que es importante Es esta abertura Es esta abertura Que con el uso De meter la mano Y sacarla Puede ser que se vaya Deformando un poco Lo que vamos a hacer Es asegurarla bien Para 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 que no se nos abra Tanto Entonces mirad Primero aseguramos Esta esquina Esta esquina Ya la tenemos asegurada Bueno pues ya hemos llegado Hasta la esquina Entonces ahora lo que vamos a hacer Es asegurar un poco El punto este de unión Para que cuando usemos El bolsillo No tenga tendencia A abrirse este punto Lo veis Lo vamos a asegurar un poco Y luego también vamos a asegurar Todo esto de aquí Para que con el uso No se vaya dando de sí Entonces Estamos aquí Y lo que tenemos que hacer Es meter la aguja Y sacarla En el punto Justo en ese punto De unión Que sería por ejemplo Aquí Vale Ahí lo sacamos Y Buscamos Aquí por ejemplo Y lo aseguramos ¿Ves? Ahora aquí esto ha quedado Tensado De manera que ya No se abrirá Entonces ahora tenemos Que volver a salir Por esta parte Volvemos a salir por ahí Bueno entonces ahora Lo que vamos a hacer es Pasar un hilo Por aquí dentro Para tensar también De manera que esto Luego con el uso No se nos vaya deformando Entonces nada Simplemente es pasar La misma hebra Por esta cadena de dentro La vais pasando así Por cada una de las Cadenitas Cadenitas estas De manera que nos quedará invisible Y esto Nos tensará Una vez hayamos llegado aquí Nos quedará tensado Y no dejará que esto Se deforme con el uso Entonces luego Entonces luego Ahora ya vamos a Anclar el otro punto Para hacer lo mismo Que hemos hecho arriba Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es asegurar el otro punto De abertura Lo mismo que hemos hecho Arriba Aún me queda aquí Esto Hago lo tenso Y ya busco el punto de unión Que sería por ejemplo Este Y me voy hacia atrás Y ya Lo dejo asegurado ¿Vale? Entonces ahora ya Continuamos en la parte de atrás Cosiendo Todo alrededor Aquí recordad Que cuando lleguéis aquí Tenéis que coser Justo en esta línea Porque luego vendrá La tapeta De la cremallera Entonces coséis Esto Coséis esto Y coséis esto Y Perdón Coséis esto Y coséis esto Y ya con eso Habrá quedado El bolsillo Listo Mirad Así es como nos ha quedado ¿Veis? Aquí en la punta Todo cerrado Y por el lado del derecho Nos queda Perfectamente Entonces el otro bolsillo Lo tenéis que hacer igual Lo único que os voy a decir Por qué parte del punto Tenéis que empezar Bueno mirad Una vez ya tenemos hechos Los interiores De los bolsillos De los dos ¿Veis? Esto nos ha quedado Super bien Entonces ahora vamos a cerrar Este lateral Entonces Para cerrar este lateral Primero os quiero enseñar Yo ya me he marcado aquí Os quiero enseñar ¿Qué hebras ¿Qué hebras tenéis que coger Para que luego Una vez visto por el derecho Nos quede perfecto O sea Nos quede lo más perfecto posible Que cuando miremos Se vea la continuidad del punto Bien hecho Aunque en realidad Este añadido Primero nos tenemos que poner así Por la parte del revés La prenda Y entonces ahora aquí Os voy a enseñar Que esto que me he puesto yo aquí Es las hebras que tenemos que coger Voy a acercar la cámara Para que la veáis bien Mirad En este lado de aquí Veis que tenemos toda esta línea De cadenas Pues ahora cuando metamos el crochet Tendremos que coger Estas dos ¿Vale? Mirad bien como es Como por delante Y por detrás Entonces Hemos de coger Estas dos Yo lo que haría de vosotras Es ponerme aquí Un marcador Para saber Que son esas dos Y no despistarme Esto por este lado Y en este Si os fijáis Tenemos aquí Esta línea de cadenas Y aquí tenemos esta Pues tenéis que meter La aguja Por estas dos de aquí ¿Vale? No os confundáis Porque es fácil confundirse Esta de aquí No Esta de aquí Y os ponéis también un marcador Para no liaros Entonces vamos a empezar Desde aquí Hacia abajo Bueno Entonces vamos a coger El primer punto Aquí lo tenemos claro Que es este Aquí si queréis Podéis usar una aguja Más fina Si os va mejor No pasa nada Si la del seis Es muy gorda Podéis usar una más fina Cogemos aquí El primer punto Y aquí ya sabiendo Que son estas de aquí Cogemos el primer punto Pasáis el hilo Y punto raso Esto luego ya lo aseguraremos Ahora pasamos aquí Como tenemos el marcador Para saber cuáles son Pues cogemos el siguiente Es este Y este de aquí Y punto raso Ahora Siguiente Y este de aquí Es este Y punto raso Y así Vamos a ir haciendo Todo el lateral Cogiendo Las hebras Que tenemos Marcadas Cuando lleguemos Aquí al bajo Lo mismo Tenéis que seguir La misma El mismo criterio Entonces vamos a hacer Todo Y nos vemos abajo Bueno mirad Ya lo hemos unido Todo Y entonces ahora Si os fijáis Cuando le damos La vuelta Queda Prácticamente Prácticamente Invisible ¿Vale? No puede quedar Totalmente Perfecto Pero veis Luego cuando Con la plancha Ya le demos Un poquito De vapor Esto ya quedará Perfecto Entonces aquí Aquí en el bajo Lo mismo Y si por ejemplo Vemos que aquí Nos ha quedado Un poquito El defecto De más separado Aquí en el bajo Pues simplemente Por aquí detrás Le podemos dar Una puntada Para juntarlo más Con hilo Y entonces ya Nos quedará Perfecto Pero vaya Yo creo que así Ya queda bastante bien Entonces ahora Vamos a hacer El otro Bueno pues ahora Ya hemos acabado Este lateral Y entonces ahora Vamos a unir Este Solo que este No lo vamos a empezar A unir de arriba A abajo Sino que vamos a hacer Al revés Porque como el inicio Es ligeramente Diferente a este Lo tenemos que variar Entonces Lo mismo Tenemos que dar la vuelta Tenemos que dar la vuelta ¿Vale? Pero en vez de bajar Desde aquí Hacia aquí Lo vamos a hacer al revés Vamos a subir Desde aquí Hasta aquí Entonces bueno Vamos a dar la vuelta Y vamos a empezar Por aquí Entonces Os digo lo mismo De antes Os voy a marcar Donde tenéis que Meter la aguja Entonces mirad En este caso Solamente tenemos Esta hilera De puntos Y tenemos que enganchar Por el punto No lo vamos a enganchar Todo Como hemos hecho En el otro lado Vamos a coger De las dos hebras Esta de aquí Nos ponemos aquí El marcador Y en este caso De aquí Que tenemos Toda esta hilera De puntos Tenemos que coger Esta de aquí También O sea En los dos casos Tenemos que coger La de Aquella parte Aquí Esta Y aquí Esta Entonces ya Podemos Empezar Bueno mira Yo en este caso Ya tenía un poco De hebra Que me había sobrado De cuando hice El delantero Y la voy a aprovechar Si no tenéis Es igual La podéis poner Nueva No pasa nada Entonces Hacemos lo mismo Primero Aseguramos Este primer punto ¿Vale? Para que nos quede Para que nos quede bien Ojo que aquí Como estoy empezando Por el canal Estoy cogiendo La aguja más fina Luego la cambiaré Entonces Hemos dicho Que era Esta de aquí De las dos Esta de aquí Y de la parte de atrás También la de aquí atrás Cogemos Y hacemos Punto deslizado Ahora la siguiente Cogemos esta Y también esta La de atrás Siguiente Cogemos esta Y la de atrás Igual O sea Siempre es de las dos La de aquí Aquí Y aquí ¿Vale? Entonces vais Haciéndolo así Lo único que aquí Cuando lleguéis Al punto grueso Cambiáis a la aguja Del 6 ¿Vale? No sigáis Con esta tan fina Y nos vemos arriba Bueno Pues ya hemos acabado Todo Arriba Evidentemente Estos hilos Luego ya Los esconderéis Y todo esto Entonces Si le dais la vuelta ¿Veis? Queda Prácticamente Aquí está la unión Entonces queda Prácticamente Invisible ¿Vale? Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Rematar Las mangas Bueno Mirad Para acabar La manga Podéis decidir Dejarla como está Que también Queda bonita Que queda Bastante limpia O Podéis decidir Hacerle un acabado Con puntos rasos Como voy a hacer yo Entonces Para eso Lo que hago Es darle la vuelta Del revés Y trabajar Por el revés Entonces nada Metéis aquí La aguja Justo abajo En el En la En la unión Metéis ahí La aguja Y hacéis El nudito Entonces ahora Aquí en este tramo Que es el de los Menguados En cada agujerito De estos Hacéis un punto raso Ahora en el siguiente Ahora en el siguiente 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 Y siguiente Y entonces ahora Ya cuando Soltéis aquí En cada punto Hacéis un punto raso ¿Vale? Es así de fácil Esto Esta cadena Va a quedar por dentro Porque el punto Por fuera Va a quedar Como Como menos definido ¿Vale? Yo lo estoy haciendo así Vosotros a lo mejor Os apetece más Tener el punto Este Por la parte Buena de la prenda Pues entonces En vez de coser O en vez de tejer Del revés Tejeréis del derecho Es así de fácil Entonces nada Hay que ir Por todo el contorno De la manga Haciendo puntos rasos También con esto Lo que vamos a hacer Aquí me he equivocado Con esto lo que hacemos También es sujetar La manga Porque el punto raso Ya sabéis Que tensa Y hará que la manga Quede mucho mejor Fijada Y que con el uso No se nos vaya Dando de sí ¿Vale? Entonces Puntos rasos Alrededor de toda la manga Bueno Pues mirad Ya hemos acabado Las mangas Han quedado Muy bien Por detrás También Bueno Como habréis podido Observar Las mangas No son iguales No es igual aquí Que aquí Por la manera En como tejemos Pero eso es inevitable Entonces bueno Ahora ya Vamos a poner La cremallera Entonces Antes de poner La cremallera Yo os aconsejo Yo lo acabo de hacer Que planchéis Pero sin pisar Encima del punto Simplemente Dándole vapor Con la plancha Le dais vapor Por delante Le dais vapor Por detrás Y le dais vapor A las tapetas Porque así Esto Se pondrá blandito Y será más fácil Manipularlo Para coser la cremallera Pero no piséis Con la plancha No lo chaféis El punto Simplemente Le dais vapor Y ya veréis Que enseguida Se pondrá blandito Entonces vamos a poner La cremallera Mirad La cremallera Esta cremallera Es de 70 Y yo la he comprado Con cursor arriba Y cursor abajo Porque a mí a veces Me gusta también Abrirla por abajo Pero bueno Si no Si no la queréis Con doble cursor No pasa nada La compráis normal Y ya está Entonces En el caso Y yo en este caso Me ha coincidido Más o menos Que la cremallera De 70 Me viene perfecta Para esta prenda De 70 Pero si por lo que sea No os va bien Entonces sí que Nos quedará más remedio Que cortar Lo que os sobre En la parte de abajo Cortaría Y si por ejemplo Sobrara todo este trozo Pues cortaríais por aquí Y luego aseguráis bien Los dientes Con hilo Para que no se despegue Y a partir de ahí También la podéis coser O sea que no hay problema Entonces vamos a empezar A colocarla Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es colocar el cuello Como irá cosido al final Que será así ¿Vale? Entonces Os ponéis el cuello así Y lo aseguráis En varios puntos Primero para Colócaroslo bien En la posición Aquí vendría Otra aguja Esto tiene que llegar Justo a la costura Bueno a la costura A la unión Entonces lo ponéis así Para de momento Inmovilizar Lo que será el cuello Entonces ahora vamos a poner Uno de los lados De la cremallera Lo que tenemos que hacer Es abrir Y entonces Tener en cuenta Que la cremallera Va a llegar hasta aquí Justo hasta aquí Entonces lo que tenemos que hacer Vamos a quitar de ahí la agujita Metemos La cremallera Como tenemos aquí La marca del diente Pues sabemos que Tenemos que poner Esa marca Justo ahí Y el diente Tiene que sobresalir siempre Justo Lo necesario Para poder cerrar Entonces ahora Ponemos aguja Y ya lo tenemos fijado aquí Ahora nos tenemos que ir Abajo del todo La abrimos Y fijamos Justo ahí Con el dientecito Un poquito hacia afuera Justo donde tiene que ir Y ponemos aguja Vale Entonces ahora ya Lo que tenemos que hacer Es Intentar Perdón Que se me caen las cosas Ahora ya lo que tenemos que hacer Es tensar Y repartir La cremallera Por todo el delantero Lo normal es poner aquí En el medio Otra aguja Aquí otra Si luego es necesario La movemos Pero de momento La fijamos Aquí otra aguja Siempre intentando Siempre intentando Que el tejido No quede Tenso Que quede Bien Y aquí La otra aguja Bueno, mirad Ahora que ya está Toda asegurada Con las agujas De arriba De arriba a abajo Cogemos un hilo De coser De otro color Por ejemplo Negro Y hay que Embastar O asegurar Para que no se mueva Tenemos que ir pasando Un hilo Por toda la cremallera Para que no Se nos mueva Nada, nada, nada Porque si no Luego no nos cuadraría Con el otro lado Entonces vamos pasando El hilo por aquí Y la aseguramos Hasta abajo Del todo Bueno, pues ya está Toda Asegurada De arriba a abajo Para que no se mueva ¿Veis? Entonces ahora sí Que ya podemos Pasar a coserla Para pasar a coserla Tenéis que hacerlo Os lo voy a enseñar Siempre el dientecito Tiene que quedar Que sobresalga Todo entero Y el punto Tiene que quedar Así Para que no entorpezca El paso de la cremallera ¿Vale? Entonces tenemos que Empezar por aquí Por la parte de arriba Justo aquí Y yo lo que hago es Coger Los puntitos de dentro Y empiezo por ahí Porque este por ejemplo Este inicio No importa demasiado Lo que nos tiene que quedar Es un poco escondido Así que aquí No nos va a importar mucho Como quede Porque va a estar escondido Entonces vamos a hacer Todo esto de aquí Cuando llegamos al diente Lo vemos ¿Veis? Ahora sí que ya hemos llegado aquí Al diente Entonces aquí Ya os digo Tenéis que Ser cuidadosas Y ir cogiendo Un puntito del punto Y un puntito del diente ¿Veis? Y ir cogiendo Ahora un puntito del diente Y un puntito del punto Pero por la parte de dentro ¿Veis? No cojáis el punto por fuera Porque entonces No quedaría bonito Ahora vais al siguiente Y cogéis un trocito de puntito Y otro de la cremallera De esta manera El diente va quedando bien por fuera Y el punto se le limpia Ahora otro puntito de la cremallera Y otro puntito del jersey Y esto es lo que tenéis que ir haciendo A lo largo de toda la cremallera Hasta llegar abajo También pensar Que como esta cremallera Luego va a ir tapada Con la tapeta Y no se va a ver En vez de estar Buscando el puntito Y demás Es igual Podéis coger el punto Del punto De aquí del jersey Y atravesar Y pasar el hilo así Que tal vez Os resultará más fácil Total No se va a ver después Entonces podéis hacerlo También De esta manera Entonces vamos a ir haciéndolo Y nos vemos al final Bueno pues mirad ¿Veis? Ya hemos cosido este lado De la cremallera Ha quedado muy bien Entonces ahora vamos a coser el otro Bueno lo primero es poner el otro lado Y abrocharlo Hasta arriba del todo ¿Vale? De esta manera ya lo tenemos puesto Y ahora vamos a tener que fijarlo Igual que hemos hecho en el otro lado Bueno mirad Lo primero es Colocar muy bien Aquí yo he puesto ya un alfiler Para que esto no se me mueva Entonces ahora lo que tenemos que hacer es Calcular Si aquí Si hasta aquí nos va a llegar ¿Vale? Pues tenemos que meter esto así Para saber Que esto va a ser La misma distancia ¿Vale? De momento vamos a poner aquí un alfiler ¿Vale? Para que no se nos mueva Y luego nos vamos a ir al final de todo Y vamos a poner Otro alfiler Aquí ¿Vale? Entonces ahora Esto Más o menos Sin forzar el tejido Vamos poniendo alfileres Igual que hemos hecho antes Cogiendo la cremallera Y repartiendo los alfileres Por todo el largo ¿Vale? Sin forzar el tejido Bueno pues ya los tenemos puestos Los alfileres Entonces ahora Ya podemos abrir Hasta aquí Y de esta manera Se me ha soltado Ya sabemos que más o menos Tenemos bien puestos Los alfileres Entonces ahora Haremos lo mismo de antes Con el hilo negro Aseguraremos toda la zona Primero Luego ya comprobaremos Si lo tenemos perfectamente alineado Yo creo que sí Porque lo tenemos aquí bien Pero de momento Vamos a asegurarlo Bueno ya estoy Embastando Ya estoy llegando hacia arriba Pero antes de acabar Pero antes de acabar arriba Voy a cerciorarme otra vez De que tengo bien colocado El tema Entonces voy a subir hasta arriba Para ver que el final Este bien alineado ¿Vale? Y ahora que sé que lo tengo ahí Bien alineado Pues ya acabo de fijarlo ¿Veis? Y quito esto Y aquí ya puedo alinearlo Perfectamente Con la costurita ¿Todo bien? Entonces ahora ya Vamos a quitar Estos alfileres Porque nos están molestando Un poquito Así Ahora ya no nos hace falta Entonces ahora ya Acabamos de asegurar Lo que nos queda Y de esta manera Sabemos que damos bien Lo mejor siempre es Con la cremallera cerrada Porque así Seguro que está bien alineada Vale Entonces ahora ya podemos Abrir Y hacer lo mismo Que hemos hecho antes Ir pasando La aguja Por todo el largo De la cremallera Hasta arriba del todo Bueno mirad Ya tenemos colocadas Las dos partes De la cremallera Entonces ahora sí que ya Vamos a pasar A cerrar el cuello Y a cerrar Las tapetas Entonces aquí Lo que hemos hecho antes Tenemos que colocarnos El cuello Justo hasta donde Hasta donde empieza la unión Y lo inmovilizamos Un poquito Vale De esta manera ya Vale Bueno lo primero es colocar esto bien Con alfileres Para inmovilizar El tejido Justo hasta la unión Con la espalda Para mantener Esa línea recta Y luego aquí En las esquinas Lo mismo Miramos hasta donde Y inmovilizamos También aquí Aquí Y aquí Y ahora vamos a Embastar O asegurar Como hemos hecho antes Con la cremallera Entonces cogemos por aquí Metemos el hilo Para que no se nos mueva el tejido Y lo aseguramos En esta parte Así hasta el final Empezaremos por aquí Y vamos a intentar Que esta zona de aquí No se vea Que nos quede tapada Vale Entonces metemos por aquí Eso ya es un poco Que vosotras vayáis viendo Ir cogiendo el punto Para intentar tapar Esa parte ¿Veis? Aquí queda Lo vais haciendo así Lo vais cogiendo el punto Por aquí La historia es que no se vean Las puntaditas Por fuera ¿Vale? Entonces vais haciendo Todo esto de aquí Hasta llegar aquí ¿Veis? Ya hemos llegado aquí Esto si no queréis Tampoco tener Podéis ir metiendo La aguja Aquí En un agujero De la cadena Y sacáis por aquí Y luego en el otro lado En el agujerito Y sacáis por aquí Y quedará bastante invisible También Entonces ahora Cuando lleguéis aquí Luego continuaremos Con la tapeta Pero ahora vamos primero A por el cuello Entonces nada Simplemente Os metéis por aquí Detrás Para llegar A esta zona Y ahora aquí Ya podéis ir Juntando La parte de la espalda Con la parte del cuello Perdón He dicho de la espalda Pero no Es la parte de El delantero Esto lo hacéis De una manera Invisible También Si quisierais Lo podríais hacer Con La misma lana Pero yo creo Que aquí es mejor El hilo Porque queda Completamente invisible No se ve nada De De la puntada Entonces nada Vais uniendo Hasta llegar Al otro lado Aquí Bueno Ya hemos cosido Todo esto Y hemos llegado Aquí Cuando lleguéis Aquí Cerráis Igual que habéis Hecho aquí Para acabar Aquí arriba Vale Bueno Entonces ahora Vamos a Acabar de poner La tapeta Como aquí En este lado Ya tenemos Cosido el cuello Lo que tenemos Que hacer Es venir aquí Alinear la tapeta Y fijarla Aquí al final Justo ahí Ponemos Un alfiler Donde lo podamos Cladar Aquí Y entonces ahora Tensáis 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 bien La ponéis Y ya Ponéis los alfileres Primero uno En el centro Y luego repartís Siempre tensando Esto Esto ya os comenté Que antes Era buena idea Darle con la plancha De vapor Un poquito De De vapor Porque ahora Si está más Blandita Y es más fácil Manejarla Y adaptarla A la cremallera A la cremallera Entonces Ahora que la tenemos Fijada con alfileres La vamos a embastar Con hilo negro Lo mismo que hacemos Como siempre Esto lo vais fijando Para que estos no se nos mueva Ahora cuando vayamos a coser Esta es un poco pesadito El tema de la cremallera Pero No queda más remedio Si queremos que nos quede bien Y bien pulido Hay que hacerlo así Entonces vamos a ir fijando esto Y ya pasaremos a coser Bueno mirad Veis Ya he fijado todo esto Con el hilo negro Entonces ahora os quería comentar Una cosa Porque Puede ser que os pase Puede ser que no Pero yo esto lo he querido Hacer expresamente Por si os encontrabais En este caso En alguna otra prenda Ha habido alguna suscriptora Que se ha encontrado Veis que me he quedado corta En la tira Me hubiera faltado Un trocito más Porque una vez cosida Y puesta en su sitio Vaya Ahora me doy cuenta De que me falta Un poquito de trozo No es problema Podemos añadirlo Desde este punto Hacia abajo Y vamos a ver Cómo hacerlo Bueno aquí Para empezar a coser Empezamos por abajo Y por la parte del diente Entonces yo lo que hago aquí Es Entro por aquí Por debajo del punto Y pincho ahí La cremallera La saco por este lado Y ahora aquí Cojo Alguna de las hebras traseras La pincho La rastro hacia el diente Hacia el borde Y vuelvo a sacar Luego vuelvo aquí No hace falta que en este caso Hagáis punto por punto Porque La tapeta ya se queda Bastante bien cogida Cada X tiempo ¿Vale? Entonces No hace falta que hagáis Punto por punto Podéis ir saltando alguno ¿Vale? Pincháis así Y luego aquí Otra vez Pincháis en la cremallera Y sacáis Cogeis aquí Algún punto de estos Y volvéis a sacar Por el otro lado Y así Hasta arriba Mirad ¿Veis? Aquí justo en este En este punto Donde se une El cuello Con la tapeta ¿Veis? Aquí En esta aguja En esta La que tendría A continuación Ahí metéis el crochet Dejáis un buen Trozo de hilo Y metéis Un punto Y ahora venís Al punto siguiente Al que sería Al siguiente de detrás Y hacéis Punto deslizado ¿Vale? Y ahora al siguiente Y punto Deslizado Y así A lo largo De toda la tira De esta manera Voy a conseguir Si es que Habéis llegado aquí Y os encontráis Con este problema ¿Veis? Hacéis así Y vais haciendo Toda una línea Que es la que os hará Falta Para tapar Completamente La cremallera Si por ejemplo Veis que incluso Con esta No tenéis suficiente Y necesitáis más Cuando lleguéis abajo Volvéis a subir Para arriba Y ya está Y luego aquí Esta hebra Esta hebra Que os ha quedado Con la aguja De coser La metéis Hacia adentro Por aquí Dentro del cuello Que no se vea Y ya está Y os quedará Completamente limpio Mirad Yo ya he hecho Toda esta línea De más Y ahora Y ahora esa línea Ya me cubre Completamente La cremallera Ya os digo Si necesitáis Una línea más Pues volvéis A subir Para arriba Veis yo aquí Ya he escondido La hebra Y me ha quedado Perfectamente Bien No se nota Nada Pero vaya Lo ideal Es que de inicio Cuando hagáis esto Ya os lo dije En su momento Midáis bien Lo que necesitáis Entonces ahora Ya vamos a coser La parte de dentro Bueno mirad Para coser La parte de dentro Podéis hacerlo De dos maneras La que hago yo Que es primero Coser Esto A la Cremallera Y después En una segunda vez Coserlo A la prenda O Directamente Empezar a coser Y Cuando empezáis ya Unirlo directamente A la prenda Por una de estas En la que os caiga mejor Por ejemplo Aquí sería Unir todo esto A esta primera línea De aquí Eso ya lo que decidáis Yo creo que es mejor Primero unirlo A la cremallera Creo eh Pero bueno Ya os digo Eso lo decidís vosotras Porque si Hacéis primero Unir a la cremallera Aunque tardaréis Un poquito más de rato Siempre os va a quedar Perfectamente Alineada Y rápido Porque como es una cosa Que ya No tenemos que estar Punto por punto Haciéndola ¿Veis? Esto Puedo ir saltando ya Más adelante Entonces yo creo que es mejor Primero unirlo A la cremallera Y luego De subida Cuando volváis a subir Pues ya lo unís A la prenda Pero bueno Eso ya Como quedáis Como si no lo queréis unir Y lo queréis dejar suelto Yo creo que es mejor Coserlo Pero bueno Cada persona Decide hacerlo De una manera O de otra Entonces vamos a Coser primero Todo esto Y luego Subimos Bueno ¿Veis? Ya he cosido Todo esto A la tira Y ahora sí Que voy a Darle las puntadas Que necesito Para fijarlo Aquí Entonces lo normal Es que decidáis Primero Por ejemplo ¿Veis? Aquí Yo voy a alinear Así Con el bolsillo Entonces lo que haré Es coser Toda la tira Alineando ahí En esa línea Tirando toda esta línea De aquí Luego aquí Con el bolsillo Y luego Continuaré Hacia aquí Bueno ¿Veis? Lo que os decía Como he decidido Coserlo en esta línea Pues lo que hago Es ir cogiendo Una aguja de aquí Otra de aquí Luego la misma Salto otra vez ahí Luego vengo aquí Y aquí Lo tenéis que hacer De la manera Más invisible posible Cogiendo una hebra De cada lado Y de la manera Que se vea menos Simplemente es para Estéticamente Cuando abráis La cremallera Y la La prenda Se ve por dentro Pues que se vea Bonita Y bien acabada Así vais siguiendo Hasta aquí Hasta el bolsillo Bueno ¿Veis? Ahora aquí Cuando llegáis al bolsillo Pues lo mismo Intentáis alinear Para que os quede Esta línea rectita Bien Así Y quedará Prácticamente Como si fuera La misma pieza Sin serlo ¿Lo veis? Va quedando así Alineado Entonces ya Seguimos hasta abajo Hasta aquí Y con esto Habremos acabado La prenda Bueno pues Hemos acabado La prenda Como veis Ha quedado muy bien Ha quedado Estupendamente Acabada La cremallera Ha quedado Perfecta El cuello Esta es una técnica Que he utilizado Ya en otras Prendas Como a lo mejor Ya habéis visto En el canal Y la verdad Es que las prendas Quedan Muy bonitas Muy Muy bien acabadas Entonces bueno Ahora si queréis A continuación Encontraréis Un pequeño short Con otras prendas Que tengo en el canal Y que os pueden gustar Entre ellas Hay un par de chaquetas De este estilo Muy bonitas Entonces bueno Nos vemos en el próximo tutorial En el próximo tutorial